Que paso guajes y bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de youtube y bienvenidos a una nueva rutina de entrenamiento En el día de hoy vamos a hacer una rutina de 20 minutos de total body training Vamos a trabajar absolutamente todo el cuerpo En el día de hoy vamos a utilizar unas mancuernas, vale, que las tenemos por aquí Ya sabéis, mancuernas, botellas de agua, lo que queráis Y en tal caso una colchoneta para algún ejercicio que hagamos en el suelo Vale, ya sabéis, si os molan estos vídeos, si queréis apoyar todo el trabajo que estamos realizando aquí en youtube La mejor forma de hacerlo es meterme un buen like, suscríbete a nuestro canal de youtube Y visita nuestra tienda online de fanjolevres.es En la descripción encontrarás toda esa información Así que sin más, vamos allá, vamos a por esta rutina total body training Leja peina, vamos para allá Venga, pues vamos ahí, vamos allá Vamos a darle caña a esta rutina de total body training Súper completa y súper, 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 ya veréis que súper entretenida Vamos ahí, sentadilla una pierna Mantenemos equilibrio mientras llevamos la otra A un lateral, eso es, eso es Venga, en este ejercicio Súper completo debemos estar muy concentrados Debemos de mantener una buena estabilización de todo el cuerpo Eso es, me encanta, me encanta, me encanta este ejercicio Venga, dale Venga, vamos Y este ejercicio sobre todo para corredores de montaña Es una maravilla Venga, vamos ahí, aguanta, 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 aguanta Y... Genial, muy bien Descansamos y vamos a hacer el mismo ejercicio con la otra pierna Venga, vamos ahí, nos ponemos en posición Y... Venga, sentadilla y vamos la pierna a un lado Vamos ahí, hay que aguantar Eso es, eso es Tengo que aguantar muy bien este equilibrio A la vez que trabajamos haciendo la sentadilla Sí señor, sí señor Venga, va, 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 va Vamos, vamos, aguanta, aguanta ahí, eh Venga, mantenemos una buena concentración Si señor Que bien, que bien, que bien Venga, vamos Y... Descansamos Genial Venga, vamos a ir al suelo Para este no necesitamos colchoneta Nos vamos a poner en posición de plancha en manos Y vamos a ir dando pequeños pasitos hacia atrás Hasta donde podamos llegar Eso es Da pequeños pasitos, pequeños pasitos Eso es Y... Volvemos Muy bien, muy bien Sí señor No perdemos, eh No perdemos la técnica No perdemos la posición Clavamos muy bien Esa Plancha Y volvemos Muy suavito, eh Venga, va, 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 va Aguanta, aguanta, aguanta un poco, eh Aguanta un poco Aguanta un poco Hacemos... Hacemos... Uno, dos, tres Eso es Y uno, dos, tres Y clávalo Uno, dos, tres Clávalo Uno, dos, tres Sí señor Cada vez con una rodilla distinta, eh Fenomenal Fenomenal Genial Sí señor Qué bien Qué bien Venga, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Muy bien Venga, dale, eh Sí señor Venga, vamos Fenomenal Último segundo Genial Muy bien Venga, vamos a hacer Planchas Flexiones normales Pero Lo vamos a hacer apoyado Con el empeine En los pies, eh Fijaros Vamos a vuelta Eso es Con el empeine Y... Ahí vamos, abajo Vamos, dale Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Ojito, eh Ojito que hay diferencia, eh De hacerlo de esta forma Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Sigue, sigue Sí señor Sí señor Es brutal Es brutal La rutina que estamos haciendo hoy Ejercicios totalmente nuevos Venga, vamos Ahí Sí señor Qué bien Qué bien Y perfecto Genial Muy bien Venga, eh En este siguiente ejercicio Vamos a ir de la posición de plancha de manos Hacemos pirámide Y... Vamos atrás Flexionando las... Rodillas, eh Hacemos posición de pirámide Flexionamos rodillas Vamos atrás Volvemos a pirámide Volvemos a plancha Muy bien Venga, vamos Eso es Genial Muy bien Venga, vamos ahí Y... Fantástico Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Aguanta, aguanta Aguanta ahí un poquito Venga, vamos Últimos tres Dos Uno Genial Muy bien Venga, vamos arriba Vamos a hacer sentadillas Damos tres toques con ella muy abierta Y luego tres toques con ella cerrada Vamos ahí Y hacemos uno Dos, tres Salto Acerrar Salto Abrir Uno, dos, tres Cerramos Un, dos, tres Abrimos Eso es Sin subir arriba, eh Abrimos y cerramos un salto Muy bien Muy bien Sí señor Venga, va, 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 va Vamos, vamos, vamos Muy bien Muy bien Dale, 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 dale Venga, va, 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 va Qué bien, qué bien Vamos Genial Descansamos Perfecto 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 Venga, posición de plancha en manos Vamos a hacer abrir, abrir, cerrar, cerrar Y Tocamos hombro contrario Mano a hombro contrario Y la otra Eso es Abro, abro, cierro, cierro Mano a hombro Mano a hombro Muy bien Venga, vamos Sigue, sigue, sigue Mano 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 Muy bien Venga, va, 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 va Venga, vamos Dale, 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 dale Mano Mano Muy bien, muy bien Venga, vamos Últimos segundos Fantástico 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 Muy bien, muy bien Venga, vamos a hacer ahora Barpees Metiéndole flexión Apoyando todo el cuerpo En el suelo Vamos ahí Eso es Genial Y arriba Con salto Muy bien Venga, vamos Levantamos maninas Eso es Y arriba Fenomenal Muy bien Vamos Y arriba Venga, va, 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 va Vamos Genial Muy bien Muy bien Venga, vamos, 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 vamos Dale Dale Últimos tres Dos Uno Muy bien Venga, vamos a pillar ahora La esterilla La colchoneta Alfombra Lo que tengamos Vamos a hacer plancha en codos Clavada Y nos vamos a mover a pirámide, eh Pero desde los codos, eh Mirad, eh Vamos allá Eso es Y... Arriba Perfecto Y volvemos a codos Y arriba Pirámide Muy bien Genial Venga, vamos Sí, señor Muy bien Muy bien Venga, dale, 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 dale Vamos, 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 vamos Venga, vamos Últimos tres Dos Uno Muy bien Muy bien Muy bien Genial Perfecto Venga, bien, nos vamos a apoyar Ahora nos vamos a sentar en la esterilla Nos apoyamos en los codos Y... Piernas arriba y abajo Qué bien Qué bien Venga, vamos, 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 vamos Aguanta, aguanta ahí Venga, dale, 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 dale Aguanta, 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 aguanta ahí Muy bien Muy bien Venga, vamos, 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 vamos Venga, aguanta un poquito más, aguanta un poquito más Aprieta bien ese inferior ahí Venga, que los inferiores son los que más cuestan Dale, 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 dale Últimos tres Dos Uno Genial Venga, vamos a pillar mancuernas ahora Pillamos mancuernas Vamos a hacer aperturas de pecho Pero le vamos a dar una vueltita de tuerca Porque lo vamos a hacer con la cadera arriba Apretándose el glúteo, eh Venga Subimos cadera Mantenemos ahí Y ahí Le damos las aperturas De pecho Eso es ¡Fenomenal! Aprieta bien ese glúteo Y trabajamos el pecho también Venga, vamos Le damos ahí un extra Un extra De dificultad A este ejercicio ¡Qué bien! ¡Qué bien! Venga, vamos, 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 vamos Dale, 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 dale Venga, va ¡Muy bien! ¡Fenomenal! ¡Genial! Venga, en este siguiente ejercicio Vamos a subir para trabajar abdomen Y además, una vez arriba Trabajamos hombro ¡Eso es! ¡Bien! Vamos abajo Subimos Hombro Bajamos Bajamos Subimos abdominal Presa hombro Abajo Abajo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Venga, vamos! ¡Que lo estamos haciendo fantástico hoy! ¡Súper completo y súper entretenida esta rutina! ¡Venga, dale! ¡Y descansamos! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos arriba! Con las mancuernas Hacemos tancada atrás Y ahí Hacemos Bíceps Y hombro Bíceps Y hombro ¡Muy bien! ¡Venga! Vamos con otra pierna Y Bíceps Hombro Abajo Abajo Y volvemos a posición inicial ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Venga, vamos! ¡Fabuloso! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y descansamos! ¡Genial! ¡Venga, nos vamos a apoyar contra la pared! En posición de sentadilla Y vamos a combinarlo con bíceps y hombro, eh ¡Venga, va, eh! Posición de sentadilla Apoyaos contra Totalmente contra la pared ¡Eso es! Y ahí aguantamos y hacemos bíceps Hombro ¡Eso es! ¡Venga, dale! Ahí hacemos el bíceps Y el hombro ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Fantástico! ¡Venga, aguanta, 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 aguanta! ¡Ahí! ¡Venga, vamos! ¡Aguanta! ¡Sí, señor! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta y un poquito más! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Si, señor! ¡Si, señor! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Venga, ya hemos pasado el ecuador, eh! ¡Hemos pasado el ecuador de entrenamiento! ¡Y vamos a hacer sentadilla una pierna! ¡Eso es! ¡Manteniendo el equilibrio, eh! ¡Llevando esa pierna a un lateral! ¡Que bien! ¡Si, señor! ¡Hacemos la sentadilla una pierna! ¡Y la otra la llevamos al lateral! ¡Venga, eh! ¡Mantenemos bien ese equilibrio! ¡Si, señor! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Súper completo, eh! ¡Súper completo este ejercicio! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Aguanta! ¡Últimos tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Descansamos! ¡Venga! ¡Vamos a hacer este mismo ejercicio con la otra pierna, eh! ¡Vamos ahí! ¡Y! ¡Vamos abajo! ¡Eso es! ¡Fenomenal! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué bien! ¡Venga, va, 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 va! ¡Eso es! ¡Una buena concentración! ¡Para mantener ese equilibrio! ¡Perfecto! ¡Venga, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, va! ¡Últimos tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Vamos abajo al suelo! ¡En la posición de plancha en manos! ¡Vamos dando pequeños pasitos hacia atrás! ¡Hasta donde podamos llegar! ¡Hasta donde aguantemos! ¡Vamos ahí! ¡Mantenemos siempre una buena técnica, eh! ¡Claramos bien esa plancha, eh! ¡Venga, vamos ahí! ¡Y volvemos! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Venga, va! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Fantástico! ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡Aguanta! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y descansamos! ¡Genial! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a hacer tres skipping! ¡Y clavamos, eh! ¡Clavamos una pierna! ¡Vamos ahí! ¡Hacemos uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos alternando, eh! ¡La pierna en la que vamos clavando! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fenomenal! ¡Sí, señor! ¡Fantástico! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Da gusto verlo! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Últimos tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Vamos a hacer ahora flexiones normales! ¡Pero nos apoyamos con el empeine, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Vueltita de tuerca! ¡Ojo ahí! ¡Puntera no! ¡Le damos la vuelta! ¡Empeines! ¡Y ahí vamos! ¡Y aguanta ahí! ¡Y dale! ¡Y aprieta ese pecho! ¡Y mantén una buena técnica! ¡Sí, señor! ¡Venga, eh! ¡Como una tabla! ¡Vamos ahí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Dale! 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 ¡Dale un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Últimos dos! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡En este siguiente ejercicio! ¡En la posición de plancha pasamos a pirámide y pasamos a flexionar rodillas atrás! ¡Vamos ahí! ¡Y desde plancha! ¡Vamos a pirámide! ¡Flexionamos rodillas atrás! ¡Volvemos a pirámide! ¡Y volvemos a plancha! ¡Muy bien! ¡Venga va! ¡Repetimos! ¡Vamos ahí! ¡Genial! ¡Qué bien! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Venga va eh! ¡Últimos cuatro segundos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a hacer tres toques con sentadilla muy abierta! ¡Tres toques sentadilla cerrada! ¿Vale? ¡Nos subimos arriba y cambiamos al salto! ¿Vale? ¡Vamos ahí! ¡Arrancamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Salto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cerrada! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Abierta! ¡GENIAL! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Dale bien. ¡Dale! ¡Venga! ¡Va! 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 Último segundo... ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Va! ¡Va! Desde la posición de plancha de manos, vamos a abrir, abrir, cerrar, cerrar, piernas y llevamos mano a hombro contrario. Vamos ahí y abro, abro, cierro, cierro, mano a hombro, mano a hombro. Eso es, abro, abro, cierro, cierro, mano a hombro y la otra. ¡Maravilloso! ¡Dale! ¡Dale que bien! ¡Dale que bien! ¡Fa es brutal esta rutina que hemos montado en el día de hoy! ¡Súper entretenida! ¡Esta es una maravilla! ¡Venga, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Últimos 3, 2, 1... ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡Es fantástico cómo estamos entrenando hoy! ¡Qué maravilla! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a hacer barpees con flexión en el suelo! Apoyando todo el cuerpo y arriba salto. ¡Vamos ahí! ¡Eso es! ¡Vamos abajo! Apoyamos todo el cuerpo y arriba salto. ¡Muy bien! ¡Venga, vamos allá! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Métele ritmo! ¡Venga, vamos! ¡Métele buena pasión y buena ilusión a este entreno! ¡Vamos para allá! ¡Venga, dale, elija! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, va! ¡Descansamos! ¡Genial! ¡Venga, vamos a pillar la esterilla! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer plancha en codos! ¡Y desde la plancha en codos nos vamos a pirámide! ¡Venga, va! ¡Plancha en codos! ¡Arriba pirámide! ¡Eso es! ¡Y volvemos a codos! ¡Y volvemos a pirámide! ¡Y ¿sabes qué? ¡Que volvemos a codos! ¡Vamos! ¡Y esa pirámide buena! ¡Venga, dale bien ahí! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Venga, eh! ¡Mantenemos una buena técnica, eh! ¡Sí, señor! ¡En este ejercicio no hay prisa! ¡No hay ninguna prisa! ¡No hay ningún número de repeticiones! ¡Aquí lo clavamos! ¡Aquí lo hacemos genial! ¡Descansamos! ¡Muy bien! ¡Fenomenal! ¡Genial! ¡Venga, nos sentamos sobre la colchoneta! ¡Apoyamos los codos! ¡Y vamos a levantar las piernas! ¡Eso es! ¡A trabajar un poquito los inferiores! ¡Piernas estiradas! ¡Y arriba y abajo! ¡Vamos! ¡Venga, vamos ahí! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Aguanta, eh! ¡Coordina bien esa respiración! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Venga, que esos inferiores son los que más duelen! ¡Son los que más pican! ¡Son los que más queman! ¡Son los que más lija! ¡Le vamos a dar! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Últimos cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fenomenal! ¡Pilla mancuernas! ¡Venga, vamos a coger las mancuernas! ¡Cogemos las mancuernas! ¡Y vamos a hacer aperturas de pecho! ¡Apretando el glúteo, eh! ¡Subimos la cadera! ¡Apriétalo bien ahí! ¡Y aperturas de pecho! ¡Di que sí! ¡Venga, vamos! ¡Sí, señor! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, no reducimos esa tensión en el glúteo! ¡Y apretamos bien ese pecho con las aperturas con mancuernas! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Venga, va, 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 va! ¡Aguanta, aguanta, aguanta ahí! ¡Descansamos! ¡Muy bien! ¡Nos mantenemos en esta misma posición! ¡Vamos a subir con las mancuernas para trabajar los abdominales! ¡Y arriba! ¡Metemos preso hombro, va! ¡Y trabajamos el hombro arriba! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Venga, vamos! ¡Arriba! ¡Y hombro! ¡Perfecto! ¡Vamos arriba! ¡Y mete el hombro bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, va, 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 va! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sí! ¡Venga, que queda muy poquito! ¡Muy poquito para conquistar esta rutina de entrenamiento! ¡Venga, vamos! ¡Últimos tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Fenomenal! ¡Genial! ¡Venga, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Y vamos a hacer zancada atrás! ¡Y le metemos bíceps y hombro, eh! ¡Abajo! ¡Venga, vamos ahí! ¡Zancada atrás y bíceps, hombro! ¡Qué bien! ¡Y cambiamos de pierna! ¡Vamos ahí! ¡Bíceps, hombro! ¡Y arriba todo! ¡Venga, vamos! ¡Sí, señor! ¡Venga, va! ¡Fenomenal! ¡Muy bien! ¡Va, va, 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 va! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Perfecto! 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 ¡Venga, vamos con el último ejercicio! Desde la posición de sentadilla, nos vamos a apoyar toda la espalda contra la pared. Y ahí hacemos bíceps y hombro. ¡Eso es! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien! ¡Aprieta bien ese cuádriceps! ¡Aprieta bien ese glúteo! ¡Apoyado contra la pared! Y además, le metemos la dificultad de trabajar ese bíceps y de trabajar ese hombro. ¡Maravillosa rutina! ¡Maravillosa rutina vas a conquistar en el día de hoy! ¡Vamos, últimos tres, dos, uno! ¡Qué maravilla, niño! ¡Qué maravilla! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena a todos y cada uno por haber conquistado esta rutina de entrenamiento! Por supuesto, os invito a suscribiros a nuestro canal de YouTube. ¡Y nos vemos en próximos vídeos! ¡Adiós! ¡Adiós!